Bien, vamos a continuar con el doctor Rafael Martínez, doctor en prehistoria por la Universidad de Valencia, cuya línea de trabajo está relacionada evidentemente con el arte rompecé desde hace mucho tiempo, desde que fue director del Museo de Laval Torta, con ese gran impulso que le dio diversas iniciativas de protección y difusión de nuestro patrimonio rupestri. Digamos que actualmente trabaja en el Instituto Valenciano de Conservación, Restauración de Bienes Culturales, y que además tiene una línea de trabajo abierta en arqueozoología relacionada con la fauna del cuaternario. Cuando quieras, Rafa, te dejamos con esa propuesta de conservación en la que trabajáis desde la Comunidad Valenciana. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a hablar, o voy a hablar en este caso, acerca de la conservación, el problema de conservación que entraña el arte rupestre al aire libre en la Comunidad Valenciana. Hablar de conservación de arte rupestre al aire libre es hablar de un proceso relativamente reciente, considerando la época desde que se conocen nuestras culturas y gravados rupestres, que se descubrieron básicamente a principios del siglo XX, no se puede hablar de conservación hasta prácticamente la década de los 80 o los años 90. Hasta entonces, cualquier iniciativa que se tomara para garantizar la conservación de estos sitios se limitaba, en el mejor de los casos, al establecimiento de medidas de protección, como podían ser los cierres de los abrigos para evitar actos de vandalismo. Por lo tanto, hablamos de una situación, hasta cierto punto, muy problemática, dado en primer lugar la cantidad de enclaves inventariados, la diversidad de medios y problemáticas conservativas que generan y también los problemas añadidos después de tantos años de inacción. Bien, la Comunidad Valenciana conserva un número muy elevado de nacimientos con arte rupestres. El número que recoge el plan de gestión aprobado recientemente, el plan de gestión de la Línea Valenciana, incluye 610 sitios. No obstante, es una cifra abierta, ya que con una frecuencia muy amplia, prácticamente de carácter mensual, se descubren nuevos conjuntos que vienen a engrosar esa lista de sitios tan enorme que se conservan en nuestra geografía. La distribución del arte rupestre ya puede tener una lectura en términos de conservación. Realmente, se observa que hay una concentración fundamental en determinados núcleos geográficos, fundamentalmente en el norte de la provincia de Castellor, en todas las cuencas geográficas de Ventorta y del río Vergantes. Por favor, Rafa, acércate un poco más al micro. ¿Ahora mejor? Sí. Vale. Otro núcleo importante en las comarcas del norte de la provincia de Valencia, en la Serranía, una tercera zona con una concentración destacable en la cuenca media de Leturia, diputada en el marizo del Caroch, y un núcleo en las comarcas centro-meridionales, en la provincia de Valencia, sur de Norte de Alicante, sur de Valencia. Esta distribución, de alguna manera, evidentemente, tiene una lectura histórica que se puntó, se grabó, se realizaron este tipo de manifestaciones en enclaves elegidos, pero también y sobre todo tafonómica, ya que el mapa de lo conservado, pues en buena medida, responde a lo que el tiempo y los agentes geológicos y ambientales han permitido que se conserve. Esta afirmación se puede contrastar analizando la geología de los entornos considerados. Prácticamente el 90% de los conjuntos de artes propestes se localizan sobre rocas cretácicas, tanto en la rama norte del sistema ibérico, en las comarcas de la alma extraña, como en el sector ibérico, y también sobre rocas cretácicas en las sierras del plebético alicantino. Hablamos de un número muy importante de sitios y hablamos de una gran diversidad de emplazamientos. ...de distinta complejidad, formaciones abiertas por disolución o por caída de bloques, cavidades, un continuo proceso de castificación y también en roquedos expuestos a la intemperie, como los que se localizan sobre todo en la comarca de la Serenía. Esta amplitud de entornos y geologías también tiene una lectura en cuanto a las cronologías de los artes conservados. Prácticamente la inmensa mayoría son grafismos o manifestaciones de esta cronología oncena, fundamentalmente neolítica, con algunas estaciones que se pueden considerar paleolíticas y de cronología más antiguas. Cuando hablamos de agentes de alteración o de la conservación de estos lugares y necesariamente vamos a tener que generalizar ante la amplitud de sitios y situaciones, necesariamente hablamos de problemas que afectan a lo que podemos considerar unos ecosistemas totalmente abiertos. Los actores geológicos, en primer lugar, están en la base de los problemas de conservación, ya que son manifestaciones integradas en los propios soportes rocosos que tienen una evolución predeterminada por su estructura y su evolución interna. Agentes geológicos expuestos a la motorización, a la erosión, a los reísmos, a los procesos reconstructivos en los sistemas cálsticos, de manera que las pinturas o los grabados viajan en el tiempo con la carga de estos procesos geológicos. Los procesos geológicos en los que interactúan necesariamente con factores ambientales, la temperatura y la humedad, fundamentales, a la hora de plantear las estrategias de conservación de estos lugares, la isolación, la acción del agua, el viento, el poder erosivo, y el fuego, un factor natural y también inducido por la actividad humana que puede generar problemas miniserios a la conservación de estos espacios tan expuestos. Lógicamente, los agentes de alteración biológicos están ahí, como ecosistemas expuestos, viven, colonizan las rocas en diversas formas, microorganismos, bacterias, hongos, alígenes, plantas vasculares, pupícolas, insectos, vertebrados, toda una serie de seres vivos que lógicamente hay que considerar a la hora de plantear estrategias de conservación de estos lugares. Y finalmente también la actividad humana, los seres humanos que convivimos con este testimonio de nuestra historia en el mismo territorio y que somos responsables en muchas ocasiones de la aceleración y los procesos de destrucción o la aceleración y los procesos de alteración de estos conjuntos. Podemos hablar de transformaciones del medio, del uso de los abrigos con distinta finalidad, como refugios, como lugares para el ganado, la contaminación, muy patente en algunas zonas industriales y que tiene una reproducción muy directa en combinación con los agentes ambientales, con el agua, sobre los conjuntos rupestres. Y en la actualidad, pues, aspectos, en la actualidad, lamentablemente, también incluso han pasado el vandalismo no desaparecido, que también genera problemas muy serios en la conservación de estos lugares. A eso habría que añadir también, pues, las actividades deportivas, que en muchos casos suponen una agresión directa o aspectos de una gestión inadecuada. Cuando nos enfrentamos a la conservación de estos sitios, el primer aspecto que hay que considerar es que hay procesos que son prácticamente irreversibles de abordar. Estamos hablando de los problemas de meteorización de las superficies rocosas, ya que nos encontramos ante lugares que su propia historia, su propia evolución, está ligada a la erosión y a la meteorización de los soportes. La formación de las cavidades es un proceso continuo de erosión diferencial en la que determinados estratos rocosos pues conocen una degradación mayor a expensas de la influencia de, básicamente, del agua y de los agentes ambientales. Y es en estos espacios reservados donde se conservan las muestras de arte rupestreo. Además de nuestros procesos de meteorización, la activación de procesos trásticos genera recubrimientos y construcciones sobre las propias pinturas de manera que el problema tiene una cara nueva y compleja. Los agentes biológicos, bueno, pues ya me he referido a ellos. Es muy difícil gestionar estos problemas dado que, en primer lugar, estamos ante un número ingente de sitios. En segundo lugar, por su carácter abierto a pesar de que se puedan establecer medidas de conservación. El agua y los sedes biológicos producen daños importantes en los paneles pintados. He dado aquí un ejemplo de la confluencia de animales que pueden ocupar temporalmente las cavidades a pesar de que estén cerrados, plantas rotícolas, las colonias de bacterias nacidas expensas del agua que afectan directamente, en muchos casos, a los paneles pintados. O en el caso de las superficies expuestas, de las rocas expuestas al aire libre y de los grabados, que ya se conservan, pues el problema de los líquenes, la colonización de las rocas por roñas de líquenes de muy diversa, de muy diferentes especies y plantear un problema fundamental sobre la conveniencia o la oportunidad de intervenir para eliminarlos, pero que, en muchos casos, pues se ha planteado que era prácticamente necesario para garantizar la conservación de estos lugares. Y, como no, la actividad humana. Podemos hablar de varios niveles. Un nivel, digamos, de incidencia sobre el territorio que actualmente, pues, tiene un peso importante dada la densidad de población del territorio del que estamos hablando y de las numerosas actividades económicas que impactan en el territorio. Afortunadamente, hoy estas son medidas que se pueden compaginar, se compaginan, con la conservación del arte rupestre y del patrimonio en general, pero es un factor que ha incidido mucho en la conservación de estos sitios y que todavía incide. Podemos hablar de las grandes obras públicas, de la minería, de todos los sistemas de explotación del territorio en la convivencia de los abril. Y, en segundo nivel, podríamos hablar de otro tipo de acciones que también suponen un daño importante o pueden suponer un daño importante para la conservación del arte. Estamos hablando de la aproximación, de la propia presencia en los lugares que desde principios de siglo os ha supuesto una presión importante en algunos lugares. Una presión que hoy se canaliza de manera adecuada, pero que en el pasado generó problemas muy serios y daños muy graves a algunos conjuntos. En esta misma línea habría que añadir a lo mejor una gestión inadecuada y procedimientos de investigación perniciosos contra el arte, como los calcos indirectos que se hacían hasta relativamente hace poco tiempo, la mezclación continua de las rocas para mejorar la visibilidad, etcétera. Además de eso, actividades actualmente muy en boga como en la escalada, en muchos casos se practican sobre espacios para los que no hay información sobre la existencia del arte rupestre y que generan problemas muy serios y por supuesto el mandalismo que es un tema que no desaparece lamentablemente, el esponio o parece el mandalismo más gratuito pero que genera problemas muy serios de consejo. Frente a este tipo de problemáticas y planteándolo a un nivel muy general, digamos que las distintas actuaciones que se plantean desde el plan de gestión de la marcha por la generalidad y desde la dirección general de patrimonio plantean el problema a varios niveles. En primer lugar es la escala macro, que es el paisaje, en el entorno de los conjuntos de arte rupestre. En este caso se parte ya de la protección previa establecida por la ley de patrimonio que delimita entorno de protección para estos bienes de interés cultural en entornos mínimos de 200 metros en los que se restigen actividades que puedan suponer una transformación del paisaje y limitan los usos del territorio para evitar impactos directos sobre los conjuntos de arte rupestre. Este entorno digamos estandarizado se adecua en cada caso teniendo las características de los sitios, las líneas de visibilidad, los recursos que se pueden asociar por el propio conjunto para limitar espacios particulares de protección y amortiguación de impacto. El segundo nivel de intervención es el abrigo, el conjunto de abrigos. aquí es donde realmente se plantean problemas que exigen en muchos casos intervenciones directas sobre las pinturas o sobre los grabados para frenar o amortiguar de alguna forma los procesos de alteración que les pueden estar afectando. La primera medida y volvemos al inicio es de la protección física. Es un tema que comenzó a desarrollarse por primera vez en los años 60 para poner freno a los espolios que estaban sufriendo algunos conjuntos como en este caso los abrigos del barán de la Baitorta. El primer cerramiento de un abrigo se produjo en el año 63 después de haberse producido el robo de figuras de la estación de alguna figura del escobar del Cibio. A partir de ese momento y con una cierta periodicidad se fueron cerrando conjuntos con similares criterios. Cerrar los abrigos para intentar controlar el acceso a estos lugares. En los años 70 se produce un importante avance cuantitativo en el número de sitios protegidos. Se recurre a sistemas que hemos considerado que hoy se consideran claramente perniciosos que buscaban generar unas condiciones de estantilidad y de cerramiento absoluto de las pinturas rovestres. Estos sistemas generaron problemas muy serios por varios motivos. En primer lugar por el empleo de materiales muy duros cementos obra material de construcción de cal cemento ladrillos bloques en fin hierros que se instalaban en la inmediatez de los paneles pintados generando problemas muy serios a la roca y al entorno de las pinturas. Al mismo tiempo las mismas condiciones de protección y de estantilidad que se buscaban se convertían en un problema añadido para la conservación del arte ya que generaban cambios en los microclimas del interior de los abrigos con aumentos de la humedad relativa muy importantes y generando además la acumulación de materia orgánica y suciedad en los paneles pintados. Estos sistemas se fueron retirando progresivamente actualmente prácticamente son testimoniales ya no quedan este tipo de cierre en la imagen podemos ver un poco la evolución que ha sucedido en algunos de estos conjuntos como en las cuevas de la araña de licor con los cierres instalados en los años 70 cerramiento que se cambió en los años 2000 con un cierre de la boca en la vertical de la visera permeable que no influía en los cambios de temperatura y humedad pero evidentemente con problemas estéticos y finalmente el cierre actual un cierre perimetral alejado de las rocas que incluye incorpora pues plataformas de acceso para facilitar la aproximación de los visitantes a los habitantes estos sistemas necesariamente implican un cambio en la estrategia de la adopción en las estrategias de visita y en los accesos a estos lugares que pasan necesariamente por ser visitas guiadas algo que obliga también pues al diseño de un programa de difusión coherente en el conjunto del arte que persigue la comunidad bien estos sistemas abiertos como de la que muchos se han generalizado en el territorio estamos viendo en la imagen superior los cierres de Baitorta que permiten esa permeabilidad y esa contemplación del paisaje y de los paneles pintados la de Petracos la sarda podríamos hablar de numerosísimos casos ya que en la actualidad todos los cierres que se ejecutan todos los años con una frecuencia alta pues se ajustan a este modelo de cierres perimetrales o cierres semiperimetrales en función de las características del sitio en cualquier caso suponen en primer lugar no tienen un contacto íntimo con el abrigo no influyen en las condiciones microclimáticas del sitio y en tercer lugar constituyen cierres disuasorios que necesariamente asumen nos llevan asumir un cierto riesgo respecto a la posible más proximidad al micro al altavoz ahora perdón disculpar bien además de esta medida de conservación preventiva simple y necesaria que son los cerramientos en muchos casos muy numerosos casos se han tenido que desarrollar acciones conservativas que implicaban una intervención directa sobre los conjuntos de arte y acopeste casi siempre estas intervenciones han ido dirigidas en primer lugar a eliminar o controlar los organismos vegetales plantas, propícolas y vígenes a la consolidación de soportes inestables producidos por muy diversas causas a la limpieza de pátinas de neoformación formadas por malas prácticas en distintos lugares o a la eliminación de grafitis El primer de los aspectos la eliminación de plantas rutícolas se ha convertido en una necesidad en numerosos casos ya que la acción de las plantas tanto por efectos físicos como químicos suponía una degradación altamente preocupante de los soportes ya hemos hablado con anterioridad de los líquenes y el poder de la alteración de los soportes que ha llevado a que algunos conjuntos de la comarca de Morella o de los serranos de las serranías de Valencia hayan sido intervenidos en estos casos las intervenciones han debido incorporar además plataformas de protección para evitar que los procesos de crecimiento de los líquenes continuaran y el proceso no se detuviera La consolidación de los soportes es otro de los aspectos fundamentales que se ha debido abordar es una labor improbable y necesaria y evidentemente no se puede plantear a gran escala sino en determinados casos y cuando realmente la afección se dirige especialmente a los paneles con estructura propuesta La consolidación de los soportes intenta dar solución a un problema de neutralización de los abrigos y a procesos naturales de alteración que llevan a la pérdida o a la escamación de las páginas superficiales que son las que conservan las pinturas rupestres En este caso se trata de aplicar morteros en las misuras más evidentes más abiertas para estabilizar la caída y la consolidación con nanopartículas de los espacios del nudo Son actuaciones insisto puntuales pero que en muchos casos es la única manera de abordar una caída de las superficies de los paneles pintados que está afectando directamente a las productivas En otros casos estas actuaciones han tenido que desarrollarse por la influencia muy directa de problemas de termoclastia producidas por los incendios forestales El fuego es un agente de alteración tremendo presente siempre en los ecosistemas mediterráneos que ha convivido con nuestros paisajes desde siempre pero que en los últimos años ha generado problemas de una magnitud inusual por muchas circunstancias en las que también lógicamente ahora tiene que ver el cambio climático La afección del fuego a los paneles a los conjuntos de arte es importante por varios motivos podríamos hablar de varios casos en el ámbito del arte mediterráneo de conjuntos que se hubieran afectado por mis envíos recientes que han ocasionado problemas de distinta naturaleza uno de ellos de termoclastia de las propias paredes con pinturas generando clatelar y caída de bloques y en segundo lugar problemas vinculados a la erosión y a la deposición de partículas en los propios abrigos y de sedimentos arrestados por las lluvias antes de la estabilización de las laderas en estos casos las actuaciones de urgencia han consistido en el sellado de las frisuras la consolidación de los bloques y de alguna manera en proporcionar estabilidad a las superficies afectadas estamos hablando de intervenciones directas que se han tenido que producir una vez acontecidos los desastres en la actualidad hay un plan en marcha de prevención con actuaciones directas sobre la vegetación de los enclaves de rupestres para reducir la carga vegetal que puede rodear estos entoros y que se convierte en un factor esencial para las posibles antiposibles alfemes y uno de los temas más importantes y también hasta cierto punto controvertidos que se ha tenido que abordar en estos tiempos cuando hablamos de intervenciones directas es el de la limpieza de las pátinas de neoformación que cubrían algunos de los conjuntos más relevantes de nuestra geografía rupestre estamos hablando de los conjuntos rupestres más visitados conjuntos rupestres que habían recibido una mayor presión de visitantes de su descubrimiento y que conocieron una práctica actualmente desaparecida que era la humectación de las rocas la humectación de las paneles para aumentar el contraste cromático de las pinturas y mejorar la visibilidad esta acción repetida reiterada y con líquidos de cualquier naturaleza repetida insisto durante tantos años generó un problema de desequilibrio absoluto sobre los paneles y además de una manera zonal realmente estas pátinas se han formado sobre los paneles que se visitaban en un mismo conjunto aquellas figuras que no merecían una atención determinada pues pasaron desapercibidas y se han conservado con la con la estructura con las pátinas geológicas normales de su propia historia de su propia evolución de manera que teníamos que afrontar un problema muy localizado pero repetido en todos los conjuntos que habían recibido visitas durante tantos años la primera intervención se hizo en la cova de los cabáis o en el barán de la vaytorta hay que decir que esta esta intervención vino precedida de un debate un debate que se remonta al año 87 cuando se celebró aquí precisamente en la vaytorta un seminario sobre conservación de arte rupestre conspeciado por la fundación Getty y fue de alguna manera el primer foro que abordó los problemas de conservación de la arte rupestre en aire libre y contó con especialistas de esta materia franceses como Pierre Vidal y que de alguna manera generó un debate sobre cómo intervenir sobre estos conjuntos el año 97 como decía se inició se desarrolló esta primera intervención precedida por un análisis minucioso del problema de los un análisis de los soportes rocosos y de la naturaleza de estas pátinas pudiendo establecer que eran pátinas formadas a expensas del agua formadas básicamente por sulfato cálcico con materia orgánica muy diversa aportada por la propia por el propio mojado de los paneles o por polvo ambiental se pudo verificar igualmente que era una pátina soluble y que este proceso era reversible mediante limpieza superficial con medios mecánicos con agua y procedimientos mecánicos el resultado pues fue entiendo que muy positivo porque se eliminaron y prácticamente no se han vuelto a producir pátinas similares el análisis realizado con posterioridad a estas limpiezas detectó que la afección a las pátinas geológicas no se había producido no había variado en absoluto las costas de los salatos en las que se entienden las pinturas aunque efectivamente pues estamos hablando de intervenciones sobre superficies amplias y necesariamente habría que realizarlo en toda su extensión pero bueno a un nivel general la supresión de estas pátinas que se hizo insisto sin afectar a las pátinas geológicas dio unos resultados importantes la misma intervención llevó a la eliminación de grafitis que se habían acumulado sobre los paneles y a la consolidación de los soportes que habían sido dañados por agresiones muy directas hoy una alteración antrópica se acaba el tiempo vamos rápidos bueno este tipo de actuaciones lamentablemente no son las únicas en vandalismo se ceba en ocasiones en lugares incluso en lugares protegidos con la realización de grafitis como lo que estamos viendo en estos casos y en estos casos necesariamente se han de eliminar y es necesario eliminarlos en un tiempo razonable y breve de la realización porque con posterioridad el problema se complica y la reversibilidad del proceso es bastante más complicada podríamos sacar un repertorio amplísimo de esta actividad pero afortunadamente son prácticas que han podido ser eliminadas igual que en el grafiti la realización de grafitis por incisión de mayor complejidad y reversibilidad pero que se pueden eliminar con entonados de las superficies bien estamos hablando de intervenciones desarrolladas casi de urgencia en enclaves determinados en otros lugares se han puesto en marcha proyectos integrales de intervención y control y seguimiento muy brevemente hablaremos del proyecto que se está ejecutando en la galería del Rour en Morella es otro de los conjuntos clásicos inventariados en la comunidad valenciana descubierto en el año 1917 y que participaba de los mismos problemas a los que ha hecho referencia es decir afecciones fundamentalmente causadas por la acción humana que se suman a los problemas intrínseos y con reconsequención de origen natural en este caso tras un análisis pertinente de la geología del sitio se estableció el nivel de intervención posible en las rocas y la forma de intervenir para consolidar los soportes bien en este caso se confirmó igualmente que las pátinas que se habían formado tenían la misma composición que las anteriores y siguió la misma idéntica solución en este caso hay un control también ambiental del abrigo con el segmento de las temperaturas y humedad y un control termográfico de las superficies que nos ha permitido determinar una estabilidad en los procesos hídricos y una coherencia de los soportes importante la actuación desarrollada pues ha consistido nuevamente en la limpieza consolidación de soportes eliminación de grafitis y la recuperación del estado original de este conjunto previo a todos los desmanes que pudo sufrir en los años en los que estuvo abierto al público de manera incontrolada y en la actualidad pues estas intervenciones han dado como resultado una recuperación del sitio la documentación intensiva de los motivos en algo que consideramos fundamental y que se debe ligar también a lo que es las propias políticas conservativas que es generar documentación de primera categoría de los sitios de la máxima precisión porque al fin y al cabo estamos frente a un patrimonio que a pesar de todas las medidas que se puedan tomar para su conservación sufre un proceso irreversible de alteración por lo tanto documentarlo es una labor fundamental que nos aproxima a los lugares y a su conservación gracias muy bien pues muchas gracias Rafa tenemos dos preguntas del público María José Gracia dice ¿hasta qué punto las intervenciones de consolidación hipotecan futuros estudios? si se me oye si bueno las intervenciones de consolidación o las intervenciones para dar estabilidad a los soportes no se hacen directamente sobre las propias culturas estamos hablando de intervenciones sobre soporte en abrigos ¿puedes acercarte un poco al micrófono por favor? las intervenciones de consolidación o las intervenciones con las que se pretende dar estabilidad a los soportes no actúan directamente sobre las culturas estamos hablando de las intervenciones a las que me he referido consisten en el sellado de fisuras o la estabilización de bloques en riesgo de caída en estos casos se aplica el mortero brutal y solana o en los casos para dar estabilidad a superficies se aplican en algunos casos en los particulares nunca se ha hecho una intervención directa sobre las propias pinturas de manera que la posibilidad de que alteren las posibilidades de estudio de estas pinturas no existe se actúa directamente sobre las pinturas añadiendo ningún producto nuevo son por otra parte actuaciones de urgencia realmente la alternativa de esas intervenciones es dejar los amigos en el estado que se encuentran y asumir que esos bloques se van a desprender en algunos casos como el de los incendios algunos bloques ya se habían desprendido y era una labor de máxima urgencia y en otros casos cuando nos enfrentamos a problemas de fisuras de origen natural producidos por la propia metodización del sitio intervenir a esos niveles para estabilizar de calidad zonas de porción estabilidad de los soportes y si esto se compromete el análisis de las pinturas y tenemos una segunda pregunta de Rosa Otero que nos dice a los efectos de minimizar los efectos de los incendios me parece interesante la intervención en el entorno pero eso a su vez puede crear al visitante una imagen falsa de ecosistema alrededor perdón no era una pregunta era una afirmación puede crear una imagen falsa de ecosistema alrededor ¿cómo diseñáis esas intervenciones? ¿son limpiezas de monte bajo y o arboleda en un radio concreto y en función de qué? gracias si las intervenciones que se han realizado afectan fundamentalmente al matural y incluyen también un aclarado de las especies de por qué arbore por otra parte claro estamos hablando de algo que tiene que ver con la gestión forestal en unos espacios en los que de alguna manera tampoco podemos hablar de una vegetación clima estamos en paisajes en muchos casos de pinar que se han generado en los últimos años con una política forestal determinada están alejados en muchos casos también insisto del paisaje original en cualquier caso de cualquier manera son actuaciones que se sientan en el entorno inmediato de los abrigos suprimiendo la vegetación de corte menor de naturales que en algunos casos llegaban incluso hasta la puerta de los abrigos o sea con un aclarado sistemático de un entorno de 50 metros se reduce de una manera considerable el poder el poder de supor que podría tener precioso de los abrigos hay no obstante muchos factores a considerar y esto se entiende en los planos de promoción como es la orientación de las laderas la orientación la intimación de las laderas de manera que bueno cada caso exige un estudio previo pero como criterio general sí que se plantean crear esas siglas de aclarado en la vegetación de corte menor que es suficiente para mononizar el riesgo de una ficción directa de un juego en los perros que es hay un juego de un juego de un juego que es en los perros la intensidad de un juego ahí en los perros de un juego